Seguimos de vacaciones y nos encontramos en Guanajuato, hermosísima ciudad, ya es de noche y se antoja una callejoneada, caray. Ya están listos para el reto, mi carnalito hace un bailecito bastante padre con el pandero. Quien pierda va a tener que repetirlo, ¿ok? ¿Cuál es la canción representativa de uno de los autores de aquí de Guanajuato? ¡Si nos dejan! ¡Si nos dejan! Turi, vas a tener que hacer el baile. Estoy muy emocionada, yo no sabía bailar esto. ¡Y arriba la estudiantina y como no! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!